Música ¿Con quién vamos a hablar, señor Patatuch? Ok. Hola. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo se llama usted? Diego. ¿Diego? ¿De dónde eres Diego? De Diego. ¿Estás enojado, Diego? Así habla siempre. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¡Ah, chingada! ¿Seguro? Es más grande, hermano. Veinticinco años. O sea, ¿qué te dedicas? Contador público. Ok. Ok, mira, hay cuatro contadores aquí. ¿No me crees? Uno, dos, tres, cuatro. ¿No? ¿Contador? Ok. Yo intentándosele un chiste de su género para que se ríe. Oye, mi querido Diego. Diego, ¿sabes quién soy? O sea, ¿sigues mi show o te trajo alguien? Claro, soy fan. Ah, eres fan. Perfecto. Tú sabes que yo le tengo miedo a la oscuridad. Ok. ¿A qué le tienes miedo, Diego? A las alturas. A las alturas. ¿Cuánto mides? Un ochenta. Oh, pues bueno. Todo el día andas bien culiado, ¿no? A lo mejor por eso tienes la voz así tan clave. No, todo bien, todo bien. Y, pero a alturas, te voy a preguntar esto porque yo también, no es una fobia. O sea, si me culeo. O sea, a ver, un avión, no tengo bronca. O sea, pero una escalera de dos metros me pone mal. ¿Tú eres igual? Ok. Y, ¿sabes por qué? O sea, ¿de niño te habrás caído o algo? Sí, me caí algunas veces. Sí, pero tenía un miedo como a... Como a... Ok. Y, ¿te pasa, por ejemplo, que si estás en el balcón de un hotel o en un trampolín o algo y ves así hacia abajo y te dan un chingudo a menos de aventarte? ¿No? No, a mí tampoco. Ok. Pues bueno, es todo. Muchas gracias. No, de verdad, fuerte aplauso para Diego. Yo creo que tenerle miedo a las alturas es muy normal, ¿eh? O sea, hay gente que sí tiene miedos muy pendejos. Hay un miedo, una fobia, que es tener miedo a que un pato te esté viendo. De entrada, digo, pues, se me hace ya mucho pedo a que un pato te quiera ver, güey. Si alguno de ustedes tiene esa fobia, le doy un consejo. Próxima vez que un pato se te quede viendo, empiézatela a jalar delante de él. Dice, ¿se te quita el miedo? No. ¿Con quién estamos, señor Patatucci? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Nayeli. Nayeli. ¿Cuántos años tiene? 23. Ah, es que yo tengo la esperanza. Ah, bicho, Nayeli, ya coge. ¿Con quién viene, Nayeli? Con mi gente. Qué mejor ejemplo de mis diarreas verbales. ¿Quién de tu familia viene, Nayeli? Bueno, es más familia de mi novio. ¿Con quién vienes? Porque es mi suegra. ¿Tu suegra? ¿Cuál es tu suegra? Martita. ¿Dónde estás, Martita? A chingar, Martita. La mandó a chingar a su madre. O sea, se llevan bien por lo visto. Hijo, yo voy aquí adelante. Usted es suegro. Se chingar a su madre. ¿Y atrás? Donde no da ni la luz. Bueno, viene tu suegra, tu suegro. Y quiero pensar que viene tu novio también. Sí. ¿Dónde está él? Atrás de mí. ¡Oh! ¿El de lentes? Ah, que atrás de ti hay un señor, güey. ¿Y la esposa bien cagada? Ah, sí. Con razón te quería sentar aquí, culo. ¿A qué te dedicas, Nayeli? Trabajo de capturista. ¿Capturas gente? Capturista de datos. Ok. Esto es... No tengo idea que sea un capturista de datos. Fíjate, cuando yo estaba murrillo, me acuerdo que era una carrera muy de moda. De todos lados te decían, estudia técnico, programador, analista y capturista de datos. ¿Qué hace un capturista de datos? Se ve curioso. Pues, en mi caso, yo capturo diagnósticos, vacunaciones, que en el tema de los medicamentos no pueden... No... Ok. Hacer una hoja, aparte del sistema, en las hojas, en las hojas... Tú lo pasas por computadora, eso es capturar un dato. Ah... De esas carreras mamadoras. ¿Por qué no ponen, güey, que escribe? O sea, es que capturista suena bien chingón, güey. Así como que pasa un dato. Venga para acá, hijo de escuta madre. Yo así tengo un primo que dice que es técnico en refrigeración y empuje. Tiene un carrito de paletas. ¿Y es divertido tu trabajo, Nayeli? No. ¿Cuál es lo que... ¿Qué es lo que más te caga de tu trabajo? Pues, compañero. ¿Por qué? A ver, vamos. Esto... Esto se pone bueno. ¿Quién es la persona que más te caga en tu trabajo? ¿Quién es la persona que más te caga en tu trabajo? Sí, no. Ah... ¡Holy shit! Si sabes que estamos grabando esto en vivo. Estamos en Instagram Live para cuatro personas. No, te creas. ¿De tus compañeras te llevas bien con tus compañeras? Pues nada más soy una mujer. ¿Tú eres la única mujer? Sí, en la oficina nada más somos dos. ¿Por qué dijiste que eras la única mujer? ¿O son tú y otra muchacha? Es que la otra muchacha está en la mañana y en el día de la tarde. Ah, ok, ok. ¿Y hay algo que te guste de tu trabajo? El café en la mañana. El clima. Me gusta mi trabajo. ¿Te gusta? Lo hago bien. La mañana se hace la mañana, pero bueno. Ok, ok. Bueno, no te apures porque una vez que salga este video ya no vas a trabajar ahí. ¿Qué vas a poder conseguir? Me corten el aplauso para Nayeli. No, esa parte la borramos. Uno más, uno más. Una chichona. No te creas. Y se la da un vato. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Marta. Chucho, era broma. Marta, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. ¿Con quién viene Marta antes de cagarla? Vengo con mi esposo, mi hijo, mi hija y unos compañeros de trabajo. Ok. Vino toda la familia. De entrada, muchas gracias por venir a ver mi show y comprar tantos boletos. Usted pagó el avión. Mi querida Marta, ¿usted a qué se dedica? Ahorita ya estoy en casa, pero yo me dejaba, traía transporte escolar. ¿Usted manejaba el transporte escolar? ¡Wow! Muy bien. ¿Y para primaria? Sí. ¿Y se portaban bien los pinches de huerto? ¿Qué le cantaban? Es que, ¿estás de acuerdo que cuando es hombre, en mi pueblo cantaban al chofer y no se le paga? O el chofer y no tiene pinto. ¿Qué le cantan a la chofer mujer? Pues ellos me pedían música y yo les trataba de contratar a alguien. O sea, eras DJ también. ¿Qué música le ponías a los niños de primaria? Por ejemplo, cuando les estaba llamada en el momento, en mayo, que había un festival que me encontré que era el espíritu. ¿En mayo? Bueno, se estima a la chofer mujer. Ah, el sapito de Belinda. ¿No? ¿Cuál sapito entonces? Sí. Ah, sí, el de Belinda. Ah, ok. Si lo dije, a poco había otras de sapitos. Ok. ¿Y por qué dejó de trabajar de eso? ¿Ya no le gustó manejar? No, por la materia. Ok. Acabas de ir muchos niños, después van a estar sin edad, y pues, bajó mucho. Ok. Ya regresas a manejar. Ok. Y piensas en regresar. Si te dicen, oye Marta, ¿qué onda, güey? Un último round. Así como rápido y furioso once. Perfecto. Vienes con tu esposo, me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu esposo? Guillermo. Guillermo. ¿Cuántos años tienen de casados? Tenemos 34 años. ¡Oh! Un aplauso fuerte, por favor. 34 años de casados. Nayeli, tú te ven y nacías, güey. Cuando se van casados. 34 años de casados. Una pregunta, Marta. Yo estoy por cumplir 15. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para durar 34 años de casados? Un consejo que nos pueda dar a todos. Pues, primeramente, tener confianza. Ok. Respecto. Y paciencia. Ok. Tú haces muchos corajes con Guillermo. Más o menos. Cuéntame uno. Ah, se porta bien el Guillermo. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, muchísimas. Un fuerte aplauso, por favor, para Marta. Gracias, liberarios. Gracias.